Deseando que llegue el día 4 y animar a todos los gastristarras a que disfrutemos el día 4, que tenemos muchas ganas, pero con cabeza y con prudencia. Y aprovechar aquí en este momento para recordaros que el día 4, los que estén aquí en la plaza, sí pueden facilitar el camino para poder subir a la balcón. Que los nervios no son, han ido encrechendo. Es algo que ahora que estás viendo, que lo tienes aquí al lado ya y los nervios que normalmente tienes, pero que después de estar 19 años ejerciendo el acelerón, ese impar de 2 y volver a retomar el tema, pero con muchas ganas y sí, te extraño, pero bueno, a ver si podemos volver a esa pequeña normalidad que teníamos antes, que no nos hemos dado cuenta de lo que hemos perdido hasta que nos ha faltado. Salir de blusa el día 25 fue una gozada. Yo además tuve la suerte que uno de mis hijos, Urko, ya ha salido conmigo en la cuadrilla y el chaval acabó roto por todas las emociones y por lo cansado que es. Y cuando luego me preguntó, ¿y esto es así todas las fiestas? Pues eso, son así todas las fiestas. Yo creo que tenemos todos unas ganas de disfrutar y de saltar y de alegría y de estar con conocidos. Se bacha también mucho menos algunos conocidos que no están. Y luego reiterar también el mensaje que ha dicho Gorka. Cuidado con las jereguillas, yo no sé si qué está pasando, pero que si cualquier mesca o mutir nota que se ponga en contacto con el que está al lado. ¿Cómo te sientes estos días cuando dices calienta que sales? Pues mira, es lo que me está diciendo más. La broma de la cuadrilla y de muchos amigos o compañeros de trabajo que siempre me dicen, para un año que trabajas, o sea, para un día que trabajas al año, y dices, bueno, pues ya estás preparado, es la que te dicen. Y bueno, evidentemente ya la de ya te queda poco, pero es una gozada. O sea, ojalá podamos disfrutar y lo que lo que decimos este día 4, que sea una gozada. Pido también la paciencia a la gente que está abajo y lo demás, pues disfrutar y empezar las fiestas y que el día a día es cuando valoremos cómo han ido las fiestas, que no tengamos que poner ningún pero a nada. ¿Y paraguas? ¿Cuántos te quedan? Porque ahora mismo ya... Pues paraguas, bueno, el ayuntamiento es el que los pone, pero bueno, a mí me queda este y el que viene. Yo me quedo más que este y el que viene. Dije 21, 21 voy a estar.